vamos a realizar el clásico y típico ejercicio de rotación de las lumbares con las rodillas pero vamos a añadirle este rodillo para evitar la cifosis dorsal baja, la cifosis lumbar alta tan típica de este mundo, de esta vida sedentaria entonces vamos a doblar las rodillas, vamos a levantar la pelvis colocando el rodillo baja, colocando el rodillo más o menos a nivel de la boca del estómago si yo clavara aquí, clavaría más o menos a nivel de donde está el centro del rodillo que es donde la zona lumbar y zona dorsal baja tienden a ir hacia abajo en base a esa posición, llevando siempre una respiración controlada de coger aire en el medio y soltar el aire al girar cogemos aire en el medio, soltamos al girar 20-30 repeticiones a cada lado y podemos pasar a doblar las rodillas hacia el pecho todavía el rodillo hace un trabajo más importante aquí, ya lo veréis y sueltas el aire coges sueltas el aire, otras 20-30 repeticiones de esta otra forma y sueltas el aire, otras 20-30 repeticiones de esta otra forma